En el plano regional, la Fiscalía contra la Corrupción allanó el domicilio del alcalde del distrito de Ciudad Nueva, Walter Cardosa, como parte de la investigación en su contra por presunto pago de coima a un policía en el año 2021. Asimismo, se ordenó la detención preliminar del policía, Guido Zapata.